La cantidad de solicitudes de intervención en el año anterior llegó a 3.193 y fue menor en comparación con la cantidad de personas quienes acudieron a la Defensoría de los Habitantes en el 2017, que fueron 3.360. A pesar de esta baja en la cantidad de población en la oficina regional que cubre Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, en el transcurso de los años mantiene esa variante. De esas solicitudes de intervención presentadas, el 40% corresponde al derecho a la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, mientras que un 23% en el derecho a la salud, un 14% sobre la seguridad social, un 9% en derecho a la educación y en menor escala, un 4% en cuanto a trabajo y estabilidad en el empleo. Tema del año 2018, se mantuvo constante la presentación de solicitudes de intervención ante la sede regional Brunca de la Defensoría de los Habitantes. Cerramos con 3.193 solicitudes de intervención. Entiéndase que son todas aquellas consultas que presentan los habitantes ante la sede regional. Pueden ser consultas particulares, pueden ser consultas sobre procesos que tienen en otras instancias, como también que nos corresponden directamente con el funcionamiento de las instituciones que componen el sector público, que de forma directa o indirecta afectan sus derechos e intereses. Roberto de Prado, coordinador de esta oficina, dijo que no es el año en que más se recibieron, pero que sí varía de los problemas que se presentan cada año. Es constante. Sí te digo que se mantiene el promedio. Normalmente se han recibido superior a 3.000 solicitudes de intervención. Sí tengo que reconocer que no es el año que se han recibido mayor cantidad, porque en años anteriores, incluso creo que fue en el 2014, cerramos casi con 4.000 solicitudes de intervención. Pero en este año sí hay una pequeña baja en cuanto a la cantidad de presentación de denuncias por parte de los habitantes en la oficina regional. El funcionario aclaró que hay personas quienes acuden a la Defensoría en temas que no le corresponden. Porque hay consultas que no nos corresponde a nosotros su atención, pero las personas nos solicitan información y orientación precisamente para conocer cómo afrontar o cómo entender alguna situación que se les esté presentando. Por ejemplo, pueden llegar asuntos que son judiciales, que a nosotros no nos corresponde su atención directa, pero sí orientarle de cuáles son las instancias, cómo se encuentra el proceso, darle una orientación donde tiene que acudir, o si tiene que ser con su representante legal, o tal vez si el representante legal no ha sido lo suficientemente diligente para la atención del asunto. Entonces solicitarle a la persona que ponga atención y orientarlo precisamente en el trámite que tiene. Asimismo les llegan en temas comerciales, pero a pesar de que no les competen, orientan a la población. Nos llegan también asuntos que tienen que ver con el consumidor directamente, con el asunto de compras, que nosotros no vemos situaciones que tienen que ver entre una persona y un establecimiento comercial, pero sí orientarlos de qué instancias pueden acudir en resguardo de sus derechos. En este caso se coordina o se comenta la posibilidad de plantear el asunto directamente ante la Comisión del Consumidor. Asuntos, problemas entre personas, igualmente nosotros no lo vemos. Asuntos de deudas económicas, o asuntos de problemas de pago, o problemas vecinales entendidos, como las relaciones humanas entre las personas, ese tipo de temas son directamente en los tribunales de justicia. Pero, en el caso específico, cuando hay alguna acción o omisión, o sea, por qué hizo o por qué no hizo, en alguna institución del sector público, nosotros intervenimos para averiguar qué fue lo que sucedió y si se siguió el debido proceso. En la Defensoría de los Habitantes, en San Isidro, el general lo reciben y si la solicitud no procede, lo orientan.